Los aliados de Ucrania denunciaron los referendos para anexar a Rusia cuatro territorios ucranianos, Gerson, Zaporilla, Donetsk y Lugansk. Fueron organizados de manera rápida ante el avance de las fuerzas de Ucrania, que con el apoyo de armas occidentales recuperó miles de kilómetros cuadrados a los rusos desde inicios de septiembre. La OTAN afirmó el martes que los referendos son una violación flagrante del derecho internacional. En tanto, la ONU dijo apoyar la integridad territorial de Ucrania en sus fronteras reconocidas. Permítanme reiterar aquí que las Naciones Unidas siguen plenamente comprometidas con la soberanía, la unidad, la independencia y la integridad territorial de Ucrania dentro de sus fronteras internacionalmente reconocidas, de conformidad con las resoluciones pertinentes de la ONU. En tanto, Israel advirtió que no reconocerá los resultados y Francia los calificó de mascarada. Y el G7, conformado por Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón y Reino Unido, juró que nunca reconocerá los resultados de los referendos. Nosotros y muchos otros países ya hemos sido muy claros. No reconoceremos, de hecho, nunca reconoceremos la anexión del territorio ucraniano por parte de Rusia. Y también he sido igualmente claro en que Ucrania tiene el derecho absoluto a defenderse en todo su territorio, incluso a recuperar el territorio que Rusia ha incautado ilegalmente de una forma u otra. El presidente ruso, Vladimir Putin, afirmó que estos referendos pretenden salvar a las poblaciones que residen en los territorios que representan más del 20% de la superficie ucraniana. Para enfatizar su celo sobre las áreas, Moscú amenazó de nuevo el martes con recurrir al arma nuclear.